¿Qué pasa chavales? ¿Qué marcha lleváis? Por cierto, solo tengo que decir yo... ¡Ey, Iskion! ¿Qué tal, tío? Con el chal me refiero, buen curro. Me alegro que me molese. Aquí, poquito a poco, ni idea, si habéis visto en mis stories de Instagram, es pillar el panetone, rellenarlo, cosas de estas, meterle al lado. El panetone no lo he probado nunca. Pues hoy lo vas a probar. Para adelantar, he vaciado el panetone ya. Vale, lo rellenaremos, le pondremos la capichuela. ¿Esto lo ha hecho a mí? Yo no se lo he visto a nadie. ¡Ey, Iván! ¿Qué tal? ¿De las setas sigue bien? Las setas siempre, ¿qué tal el oncito? Un ferrero falso. El ferrero me lo como ya. Ah, estaba cogiendo forma. ¿El colesterol cómo va? ¿Eso cómo se mide? Para beber, voy a hacer un café. Eso, que no voy a estar bebiendo alcohol por los directos, que voy a tirar una fama borracha. Dieta cetogénica. Es cetogénica flexible, ¿vale? Papas de huevo. Hoy no. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que me acabe esto. El panetone son 4.000 calorías. Los dos turrones, 1.000 cada uno. Me la creo que la llevan 6.000 en dos chorradas. Se va a quedar para desayunar el resto. Imposible no, pero a ver. Sería comiéndonos, haciendo otra cosa y ahora son algo directo. Has abierto la nivela y casi te pones poca cosa. Todo muy light. Si le pongo un poco de queso fresco a esto, se convierte en una receta fin. Lo debería haber sacado antes. Y el helado, que no hay aquí 12.000 calorías o 15.000. Eso es como una hamburguesa, ya puedes meterme toda la grasa que quieres. Le pones dos hojitas de lechuga y ya sana. Si algo hemos aprendido de los influencers. Mandel, te chupo el frenillo. Sabía que lo iba a decir a alguien. ¿Qué es eso? ¿El qué? Esto es un panetone. De toda la vida. De los panetones de Sicilia. A lo hora. Oye, a mí. No prestas igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ni a mí, como más pequeña, se ve bien o qué. Con la amiga del panetone, con las oreos, machacadas, se ha hecho como si fuera la tierra. Por aquí he hecho un caminito, con el turrón de galletas saladas. Este es de Suchar de Oreo. Pues he hecho aquí una especie de tabique. Por aquí las peladillas son como piedras y eso. Por aquí tenéis el coche. Es un mono volumen. Y ya está. Y tenemos aquí para hacer nuestra casita de panetone. ¿Qué o qué? Podríamos hacer una puerta aquí. Villa felicidad. Suchar de Oreo. Yo he filpado cuando lo he visto. ¿Para qué sirve en las redes sociales? No te enteras de lo que importa. Que se pincha una rueda. Recuerda decirlo. Puedes hacer una American Pie. Ya empezamos. Un arbolico. Por cierto, no me habéis dicho nada de la decoración navideña de la casa. ¿Qué os parece? También he puesto espumillón en la taza de water. O no te sientas. Pero eso no lo podéis ver. Arbolico. Por aquí. Emite esa demasiada calidad. ¡Eh, chamonchi! ¿Qué tal? Realmente lo fue. Esto es sin gluten. Sin gluten es... Es fin, ¿no? ¿Por qué no dejan suscribirme? Estas cosas las lleva ahí, creo. Vale, va a ver si voy a ir lavando ya. No sabía que se podía emitir a distintos tipos de calidad. Lo miraré de eso, ¿vale? Vaya, qué coco, ¿eh? No es por qué lo había hecho ya, pero... Esto es bonito. Amando poder, ¿eh? Chimenea. Vaca. Manten, como ves, la final de Restaurantes con Reto. Yo voy a divertirme. Yo no tengo más que hacer. Sin problemas. Y ahora nos faltaría un poco de nieve. Ni me voy por aquí, ni me voy por allá. Ahora lleva mejor a ver si te dan papio. ¿Qué es esa mierda que bebes? Mistela. Eso lo hay en Valencia, no le da mucho caso. Solo falta el médico para que te pegue el castañazo de azúcar. Ah, castañazo de azúcar, castañazo de azúcar. ¡Sin grasa! Esto ya es de... ¿Sabes? De me da igual todo. Y ya lo tendríamos. No me lo puedo acabar, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué habrá aquí? Ni lo he calculado. ¿Para qué? ¡Chaval! ¿Es bonito o no bonito? Falta el sirope. Sirope, la leche condensada. Bueno, y aquí el patetón de la muerte. Con todos ustedes. ¡Buen provecho! ¡Guau! ¡Ah, qué bueno! ¡Hostia, la leche condensada con la nota! ¡Ey, Vicente, qué tal! ¡Buen profi! Eres mi Vicente, ¿no? Sí. Mayorca, ¿cuántos Vicente ahora? Alejandro Crom dice... No sé por qué ya me está dando hambre. Acabo de cenar y estoy igual. ¡Ostras, esto cuesta de partir, eh! ¡Dios mío! No tiene aluminosis mi finca, ¿no? ¡Guau! Pregúntale, Crom, qué tal está. ¿Estás al lado? Está muy bueno. Hay bastantes cosas duras por aquí. No digas tan, John Lidl, que te veo. Yo vengo aquí para ver cómo están las sesiones de Navidad. Pero bueno, este árbol va. El limiador de la cuchara. Se ve lo cuanto sierra el mandero. ¿Qué tal, Elkos? Entrenando con el concurso de restaurantes. El concurso na que hacer. Hostia, qué bueno con el helado. ¡Ey, Supercasi! ¿Qué tal? Bienvenido. Qué curioso, ¿no? Es como cuando comes... Como cuando haces el guarro con donuts y cosas así. Se nota que es dulce, pero es otro rollo. Son movidas navideñas a saco. ¡Cuidente! ¿De la marca de la cabeza? ¡Ay, la guía! Ya hubiera acabado, ¿eh? La tía. ¡Buah! Pues hay hija de los de postre, ¿eh? Un hombre de gengile. Vale, está blando. El turrón de galleta salada. Que lo voy a probar por primera vez. Que me hizo la púa a meloncito. Pero está bueno, tío. ¡Aaah! Supercasi. ¿Cuánto te lo he gastado? Me parece que casi 40 pavos. Contando la bandeja. Que no tenía 5 pavos en el chino. Bonita, ¿eh? El crumpero y el café. Por rebajar un poco el dulce. Estas de las cosas, he tocado en la polla de todo el mundo que no voy a hacer. 17 sacajitas. Mi regola dan 50. ¿Aquí que van 50? El turrón de galleta salada, si alguien piensa comprarlo, que no lo compré. Tiene tant mil cosas mejores. No está mal, se puede comer, pero que va. No, galleta salada. Sí. No es mi puta gracia. Los de galleta salada me voy a pasar un mogollón. Menoncito, los galletes. He tirado el ticket, pero lo miraré. Me imagino que alguna vez me habré comido alguno. Claro, recuerdo, ¿eh? No me suena nada, ¿eh? Lo recordaría. Sé que hay un montón. No, mola. El que hizo estos bastones no le gustaba la Navidad. O sea, usted, que es el hijo puta, ¿eh? El turrón de galleta salada igual. Gente que no le gusta la Navidad, dice, a ver cómo se la jodó a los demás. Porque si no... Muy buenas, familia. Bienvenidos a El Rincón de la Nutrición. Hoy, carbohidratos. Qué guay. Un polvorón ahí... Buah. Ah, los que hicieron los polvorones, lo mismo. Seguro que estaban ahí, en el laboratorio, y iban probando fórmulas. Está ya suficientemente arenoso, pastoso. Todavía se puede y quítale más humedad. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo granco rectangular que está en el borde? Ah, en coche. Lo ha dejado aparcado aquí y han venido y se han llevado a las ruedas. Una especie de polvorón, me imagino. A ver. Joder, puta. Me recuerda a lo típico. Toma, ¿quieres? No me gustan los polvorones. No, es un mantecado. ¿Es un mantecado? Tú, un hijo de puta. Es lo mismo, cabrón. Bueno, no sé si es lo mismo, pero tú eres un hijo de puta. Así te lo digo. Alejandro Crom parece una aljaldrada. No, hijoputado. Eso debe ser un efemismo. Joder, tío. Pero, ¿qué se costó todo? ¡No! Es la puta de vivir solo. Se te cae algo y sufres más. Esa es que lo tienes que limpiar tú. Me llenaba la boca de polvorones. ¿Así por la puerta? Otra nevada en miña mandel. ¡Están las isobaras! ¡Uy! ¡No! Mierda. ¡Qué rabia me da esto! Porque ayer limpié. Cuando llevaba ya dos días, ya no había visto nada. A un mío no va la cosa. Esto está buenísimo, ¿eh? Tienes pinta de estar sufriendo. Esta de puta madre. No cansa tanto como cuando te pones a comer donuts en ese plan. No se nota. Hay una burra de azúcar. Mola bastante. Está equilibrado. Estoy pensando. Ahora entra alguien a este canal que no sepa nada. Y veo un tío aquí. Diciendo. Sí, no, sí. Está equilibrado. Ni al ni. Yo soy nuevo en Twitch. Ver el perro viejo. Alejandro Prom. Con tres años tuve mi primera experiencia sexual. Nada salió el fantasma. Pues llevo en dos. Pero muy interesante el chat. En tu casa siempre es verano. Hay unas luces aquí que dan un calor. No las luces, pero alcohol. La misteriosa no tiene alcohol. 15 grados. Yo creo que son Fahrenheit. 15% es alcohol. Es clima templado. Con que todo el lul. ¿Qué comes hoy? Manuel vs. food. Pues será una casita de panetone. Creo que es peor acercarlo. Le dejo si se adivina un poco mejor lo que es. El subchar de Oreo. Ponía Oreo, ¿verdad? Yo he leído Oreo por alguna parte. Uy. Ah, pasando. Uf. Y todo son malas ideas, ¿no? Coño, pero es que estoy intrigado. ¿Sabe tan poco a Oreo? Y si lo he mirado malo, no. No, si me mataré. Sí que pone Oreo. Qué hijos de puta. Está bueno, pero no sabe nada a Oreo. Es de Cristian. Pues mi asistente está muy paga hoy, ¿eh? Más de tres líneas ya. Al contrario, Mandel. Todas las ideas parecen buenas hasta que te pones a ello. Entonces es cuando piensas eso de en qué momento. Emoticón o cara riendo. ¿Qué dices, emoticón o? Los porros de la asistenta. Tío, es un pie en la calle, que lo sepas. Cuidado que me chivo a Leticia Dolera. Es peor que da del GPS. A 300 metros tome la rotonda y haga un trompo que se cague la perra. Esto es grave, ¿eh? Cuando te rías de tus tonterías ya. Yo es que me lo paso ya con mis chorradas. ¿Qué quieres que me diga? No va a lograr que hace un mes o dos. Y cuando lo edito, igual no me acuerdo y me empieza a partir la caja. Como yo, la primera vez. Cuando he ido a la misma chorrada 20 veces, ya es que me mataba. Y me dijo, mando el vaciado a la asistenta. Pero si es que no se gana el sueldo, no has leído nada. Uy, me parece que no eres el único que se descojueba con tus tontadas. Pues yo con eso flipo. Pensaba que 10.000 personas, que nada, tío, ni de coña. Pensaba que a mis colegas les hacía gracia y el segundo día. El humor absurdo es el mejor. Pues no lo has entendido, ¿eh? Mi humor es inteligente. ¿El pedo más fuerte que me tiró en mi vida? Te lo juro, ¿eh? Tenía una guitarra colgada en la pared y me tiré un pedo que sonó un acorde. Vibraron las cuerdas de la guitarra. Seguro que no es una compuesta que hacía la de eso. Hostia, pues hay unos cuantos discos que... Bueno, qué bueno, tío. Normalmente cuando comes tanto azúcar estás ahí de la cabeza. Como gustan todos los temas, ¿eh? Los pedos siempre tenían hacia. Creo que era el Ricardo Castella que decía que cuando estaba haciendo un monólogo y veía que la gente no estaba, ¿sabes? Que no reaccionaba, no sé qué. Soltaba un chiste de pedos y ya enseguida la gente se cogía. Así somos. Ahora apuntó a todo. ¿Qué es lo peor de la manera del Juan? El que lo inventó es un psicópata. El resto no es que esté malo, pero el turrón de galletas saladas es como si pillas las galletas estas que se comen con el queso o los pececitos, un rollo así, y los machacas y haces una pasta. ¿De qué comer eso? Pues no. El Oreo no está malo, pero vamos. A sabor es igual que mis cojones. Por lo que he oído, no saben mucho Oreo. Los polvorones buenos, pues lo de siempre. Y el resto está muy bien. Y el helado ha sido un acierto, no pillan el de turrón al final. La galleta con chocolate blanco te pinta hasta rueda. ¿Qué galleta? No sin mis cartoncillos, que buen nick. Siempre me he preguntado el por qué vas de amarillo. No siempre voy de amarillo. Mandel, ¿por qué habéis choisi la color jaune para vuestro costum? ¿Vos la ponle a amarillo? No siempre voy de amarillo. La galleta salada se fuese recubierta de chocolate blanco. No, me jodas, claro, va a estar mal bueno, pero... Esa es tu solución para todas las cosas, recubrirla de chocolate blanco. Cariño, la paella no te ha salido muy bien. Si la recubres de chocolate blanco, con los retos de dulce, te pétas antes la cabeza que el estómago. Pero no la quiero. Está muy bien. A ver, esta movida no la he probado. Una bola de coco ahí. A la paella se le puede echar de todo ya hoy en día. Nadie se enfada por eso. Me funde a medio bote, tipo. ¡Ah, que dura! La piruleta está en mucho lado. Joder. No sé lo que valía, pero es barata. Hostia, me he hecho cuenta de que lleva esto. Joder. Esto se lo van a los niños. Eso es fatal, tío. Luego se hacen mayores y luego son unos junkies del azúcar. De diamante, ahora aparece una opción. No se lo come realmente, tío, pero... Si, a medio pan de tome, yo creo que me comí el helado. Deja, no sé, tío. ¡Réja, maicano! ¿Qué tal, tío? Aplica la monimonia, tiendos a los antepasados. Le estoy metiendo cada hostia al micro. Por cierto, metedos en mi Patreon y en mi PayPal. Quiero gastar 3.000 tonos en el material para grabar, como lo veis. En el de Valencia, si inviertes solo 3.000 en otra cosa, pues multiplicar por 10 el dinero. No, pero sí que es verdad que me pongo muy nervioso con la calidad del audio y del vídeo. 3.000 en VR. Pues me quiero comprar dos cámaras que graben en 4K, iguales, porque ahora cuando cambio de cámara, se viene la diferencia. Se ve que es otra cámara y me da muchísima rabia. Y micros nuevos y focos que no hace falta. Si hay gente que se graba con el móvil, pero yo... Pues qué hacer vídeos guapos guapos. ¿A que te imaginas que estas cosas están huercas? Como el árbol. Lo malo de este tipo de contenido es que tendrías que dejar una pasta en retos para poder sacar vídeos. Lo más barato casi es la comida, ¿eh? Pero el material ya no se lo me gastan nada. A mí me molaba cuando se pasa el reto de la botella. Si me he adaptado material grabado, sí que voy a empezar a hacer retos de suscriptores. Lo que no sé es cómo hacerlo. Me mola mucho la idea porque me gusta comer de todo y me da igual, salvo a lo que salga. Pero sí que es verdad que igual hay retos que los ha dicho alguien hace un año. Y igual esa persona ya ni vi el canal ni nada. No sé cómo hacerlo. Lo sortearé entre los que habían dicho algo el último mes. Coger el que era el más popular. Quiero retomar eso y lo de los buffets también. Huevo Kinder. ¿Dónde? ¡Ah! Me pasa igual. Tenía muchos vídeos grabados y empecé a bajar a 2 horas a la semana. Lo que pasa es que los vídeos que hago yo, mínimo 40 horas. Y muchos vídeos, los 3 últimos que he hecho, más de 60 horas. Dos a la semana es imposible. No puedo. O los podría hacer más sencillos, pero tampoco quiero hacerlos más sencillos. 60 horas de... Desde luego en edición eso no lo ha pasado. Hombre, gracias. Es algo diferente a lo que se ve el 80% de los canales que hay en la plataforma. Es un malo. Muchas gracias, Doom. ¿Leveremos en la final de Restaurantes con Retos? Sí. Voy a ir a divertirme. Secha de miedo a la vecina tailandesa. En ese vídeo se veía que un montón de gente había rebobinado cuando sale la chavala. Hostia. Me he comido bastante al final, creo yo, ¿eh? No, mal que ya no calculo nada. Enseño los fotos. El dragón por aquí. Unas cartas por aquí. La m por aquí. Y alguno más. He comido por borrón eso hoy, ¿eh? Yo creo que hemos pasado el trámite. 12 lo hicimos de uvas. Hostia, hace que no me como las uvas. Bueno, chavales. Ahora me voy a correr 20 kilómetros. Y quemar esto. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Buenas noches. No, no no. No, no. No, no. 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 ¡Ahhh!